Bueno, estamos en Captain Tsubasa Dream Team, ¿vale? Por lo tanto, vamos a disfrutar un poco después de haber visto eso Vamos a seguir Captain Tsubasa Dream Team Si no... Ah, vale Porque, hombre, podría hacer un vídeo corto Llevarme, pues, las visitillas, ¿no? Pero yo prefiero hacer algo épico Hacer algo top Hacer algo lo que tú digas Hostia, me ha molado lo que has hecho, Papi Gaby Papi Gaby, sinceramente, estoy... ¿Cómo? Mmm, vamos a ver Tampoco hay que ser demasiado inteligente Para saber que en ese momento Se me cayeron los huevos al suelo Sí, me acojone Me cagué, me acongojé No me lo esperaba para nada La verdad es que ya se habían hecho posts en Reddit Y en muchos sitios De que Coolab estaba baneando a la gente Que compraba de terceros las Dream Boys Y la verdad es que no es algo descabellado Y tampoco me voy a quejar Y voy a decir No, no me voy a quejar Es algo totalmente normal Es que es algo totalmente normal Si hay un método más barato Más económico Y más viable Para comprar bolas Pues, obviamente, si se joden Pues, obviamente, tú vas a decir ¿Qué está pasando tú con esta cara de tonto que tienes? ¿A dónde vas comprando bolas a terceros? Tonto, que eres tonto La única duda Y sé que muchos y muchas de vosotros Y vosotras os lo estaréis preguntando Es qué pasará con los Volopening Porque ya sabéis que yo tengo muy poquito tiempo para jugar Tengo muy poquito tiempo para recolectar bolas y demás Pero he encontrado una solución Que encima nos beneficia a todos y a todas Los Volopening van a seguir Xenodiscount va a seguir proporcionando bolas ¿Qué es lo que pasa? Que esas bolas se van a abrir Y esos Volopening se van a hacer En una cuenta secundaria Que yo me crearé especialmente Hasta que me metan el primer aviso Porque siempre te meten un aviso Y luego si vuelves a comprar bolas a terceros Dicen Venga, crack, está sobrado Está sobrado Vete a tu casa Entonces, en esta cuenta Lo que yo haré es abrir esas Dream Boys Y después lo sortearé todo ¿Vale? Sortearé esa cuenta para la persona que la quiera Tengo dos cuentas muy épicas Que me regalaron dos suscriptores Que usaremos en algún que otro vídeo Una de ellas es con un Natureza Y otra de ellas con un Matsuyama En esa cuenta Pues haremos el Volopening próximo que hagamos Ya que en esta cuenta La principal es mía No me la quiero jugar Y luego os daré la cuenta La sortearé para quien la quiera Quitando las tonterías Como ya sabéis En el día de hoy Ha salido una nueva ruleta de lanzamiento Hoy tenemos el Dream Collection O sea, hoy ya han salido cosas bastante serias Han salido cosas bastante top Y vamos a hacer cuatro tiradas ¿Vale? Las últimas cuatro nos las guardaremos Para, ojo, cuidado El Dream Fest que se viene Que hay rumores De que puede ser Santana ¿Santana? Puede ser Nita No sé No sé No sé Puede ser muchas cosas O puede ser lo que tú quieras Así que chicos y chicas Vamos a ver Qué es lo que nos toca En el día de hoy Yo no digo nada Yo no me ilusiono Porque la vida ya sabemos Cómo es Y ya sabemos Cómo es mi suerte Por lo tanto No nos la vamos a jugar Vamos a ser sinceros Ya estamos en gasto en subasta Dream Team Vamos a darle caña Al día de hoy Tengo bastante emoción La colección de los sueños Dura un solo día Como el último Dream Fest Y bueno pues A ver qué está ahí A ver qué sucede A ver qué se cuece Ya sabéis que Por mucho que hagamos aquí Este volopening También me podéis enviar los vuestros Para que reaccione A ellos Pero en fin No vamos a esperar mucho más La verdad es que No sé qué va a suceder hoy Porque no lo sé Y vamos a ver los jugadores Que salen ¿Vale? Vamos a ver los jugadores Que salen Porque ojo Está Brian Kluibor Que si no me equivoco Se llamaba Kluibor Pero le han cambiado el nombre Y le han puesto Kluibor No sé si en referencia Al jugador holandés Kluibor No tengo ni idea Pero bueno Sale Franz Schester Jugador alemán Con el tiro medicio técnico Manfred Margus Otro jugador alemán Margus es un jugador De que he escuchado Bastante buenas cosas Este Robson La verdad es que sería Bastante interesante Y este Ramón Vitorino Que no está nada mal ¿Vale? No nos vamos a engañar Está bastante heavy Está bastante stingón Pero Lo que nos interesa Es que vamos a hacer Unas Cuatro tiradas de cinco Que me lo habéis pedido muchos Y luego vamos a tirar Las de cincuenta ¿Vale? Empezamos bien Así que vamos a darle Con la primera de cinco La verdad es que aquí No tengo mucha esperanza De que toque nada Pero vamos a ser sinceros Cabeza Vamos a ser sinceros Yo voy aquí A calentar un poquito Para que salga un poquito El mojoncito bien gordo Eso es Dame toda la mierda gorda Que tengas ¿Eh? Kulab Dame toda la mierda Que tienes para mí Porque claro Como no he comprado contigo Pues me tienes ahí Echado más de ojo ¿Eh? Seréis un mamón ¿Eh? Luego Ojo cuidado Que compro con vosotros Y también más de lo mismo ¿Eh? Mojoncito bien gordo Que me mandáis ¿Eh? Pues hoy Me va a tocar Kulifur Lampur Scepter Y su prima Manola Ahí está Ahí viene Ya verás como viene Aquí viene Vale no está No, no, no Porque ahora sale Venga A ver Normal Es normal O sea Se sabe Se sabe Que no va a salir nada Eso es Ahí está Ahí Que se vea bien La mierda Que nos va a salir Que se vea ahí Bien, bien, bien Venga Vamos allá Otro más Otro más Ahí está Salen tres gaviotas Una pluma Otra pluma Al fondo Los huevos Que hay ahí Al fondo Como aficionados Hay tres azules Eso quiere decir ¿Qué? A ver A ver A ver Vale Si sale Roberto Ya me quedo más tranquilo Vale, bien Ya sé que no va a tocar algo random Y ahora empieza La auténtica verga Ahora empieza La auténtica verga Ahora vamos a ver Si de verdad Se ha aumentado Como dicen La probabilidad De SSR Vamos a verlo Vamos a ver La mierda Que me va a tocar ¿Eh? Porque claro No me va a estar Nada bueno ¿No? Porque ¡Oh! ¡Oy! ¡Qué querés! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kulab! Te quiero ¿No le continuamos Con Kulab? ¡Oye, los piernos! ¡Vamos! ¡Router! ¡Con un temán! ¿Quién es? No sé quién es ¿Quién es? No me he leído el manga Me lo tengo que leer Pero me toca ¡Espera! Vale, gracias ¡Espérate! Buenas noticias Ah, no Es un OMF No DMF Puta verga, güey Pero bueno Lo podemos cambiar Por tu base No sé si me vendrá Mejor o no Poner en los comentarios Vuestro comentario táctico Para ver si de verdad Oye Dos SSR en uno, ¿eh? Hacía tiempo Que no pasaba este, ¿eh? Kulab Se está portando, ¿eh? Kulab Se está portando, ¿eh? Pero bueno Ahora Imagino Venga, hombre Venga, hombre Comenme la verga No me pongan los confetis No me ilusiones Porque Ojo ¿No sale la de Fenes? ¿No sale la de Fenes? Me pone confeti Para nada, tío A ver Es que No nos vamos a engañar Nos ha tocado algo ¿Sabes? Nos han tocado SSR Si no tuviera el piel que tengo Ese que tengo Pues hostia Sería la polla ¿Sabes? O sea, en fin Vas a por el penúltimo Que me hayas tocado Dos cosas buenas No quiere decir Que ahora no tengas Por qué tocarme nada Vale Bien Me estoy cabreando Me estoy cabreando No No, Roberto No No Porque eres muy injusto, tío Eres muy injusto No Ojo, Levin Ojo a hoy Estos jugadores Me molarían bastante Venga, por favor No seáis huevones Y darme un DMF, tío Que no me entere yo De que no me vais a dar Otro SSR Antes de que acabe este vídeo Me queda Esta punetera tirada Y otra más Porque hoy me siento generoso No, papi Gaby Guardáselas para el DreamFest Ya lo sé Que me las tengo que guardar Para el DreamFest Pero queréis espectáculo Pues toma espectáculo Increíble, tío Ok Porque no puede ser, tío Porque no, no, no No puede ser, tío No puede ser, tío Hemos empezado muy bien, güey Empezamos muy bien, güey Hemos empezado muy bien, güey No, güey No, güey No mames, güey No me vengas con esta chingada, güey Yo creo que Yo creo que Eibergas este Ojo, eh Cuidado porque tiene el dominio del balonés Técnico S Pupo y total S Que no sé con quién hace la combinada Me gustaría verlo, la verdad No me vas a dejar verlo, ¿verdad? No me vas a dejar verlo Perfecto Pero yo creo que la idea sería cambiar aquí al colega Eibergas Por Oliver, ¿vale? Por Chubasa Osora Meterle aquí en cuanto lo tengan mejorado, ¿vale? Y pues ya ir a buscar a lo que sería un... Bueno, mejorar, por supuesto, a Miquino Hernández, a UR Y qué más, qué más, qué más Buscar un MCD Necesito un MCD Que no me disgusta, car Si me toca SSR, por lo mejor a UR Y ya está y me quedo contento Pero a mí no es un jugador que moleste Porque es que este Snyder Es Mario Kart, coño Pues no me disgusta Está bastante bien Pero en fin No estoy disgustado No estoy disgustado Ha tocado una mierda Un montón de mierda Sí, ha tocado un montón de mierda Pero qué se le va a hacer Ya conocemos a Cool Up Ya lo conocemos Bueno, pues a ver Qué queréis que os diga Ha sido un Dream Collection Corto pero intenso Yo ya sabéis que no voy a tirar más Porque lo que queda ahí de bolas Nos lo vamos a gastar todo En este Dream Fest ¿Vale? Voy a tirar la casa por la ventana Y aquí, pues con lo que salga en este Dream Fest Ya será ahorrar un montón de bolas Ya será, pues ir jugando muchísimo Y ya será, pues cada vez que salga Pues de estos eventos de puntos Y tal Que te den recompensas y demás Pues darle a muerte Darle caña a muerte Para conseguir el máximo de bolas posible Y ahorrar al máximo ¿Vale? Yo ya sabéis que A mí la única finalidad De los bolos venen Es entreteneros Ya sabéis que al fin y al cabo Yo no me enfoco mucho Competitivamente en este juego Y que para ello Os recomiendo dos canales Que me gustan mucho Y que suelo ver Para intentar Entender las cosas Que no entiendo del juego Que son mi colega Tarobat Bueno, no sé por qué Os lo presento Porque ya lo conoceréis El gran Tarobat Y el gran Matanga Tv ¿Vale? Son dos chicos Que me causan muy buen rollo Y que os recomiendo mucho Que os paséis por su canal Y ya sabéis que para jugar No Pero para entretener Y para ser tontos Soy el ideal Una vez más Gracias a los colegas Y a los cabecitas De Xenos Discount Por proporcionar las bolas Pero que ya sabéis Que aparte de todas las ofertas Que tenéis En Captain Tsubasa Que son las siguientes También tenéis ofertas Para Dragon Ball Jokan Battle Que no hay baneos O sea, ni hay tonterías Ni nada Para Yu-Gi-Oh Para montones de juegos Que Y para Digimon Link Ojo, cuidado Por lo tanto Pasaros por sus cuentas Os recomiendo muchísimo Que compréis ahí Porque son muy rápidos Atención al cliente Es genial Y entonces Bueno Son los patrocinadores Digamos del canal Así que nada Dicho esto Deciros que Estaros muy atentos Con el tema De los sorteos De las cuentas Que sortearé Que son bastante tosas Y sobre todo Si vais a tirar A este Dream Collection Pasármelo todo Al correo Que tenéis abajo En la descripción Para que yo reaccione A vuestro Ball Opening Que haréis en este Dream Collection A ver si os ha tocado algo Así que chicos y chicas Ha sido un auténtico placer Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!